Está el rayo, después la no cubico, que venga a la mujer, porque me guía, hombre, no maltrata a la mujer. Él no es hombre, así no es hombre, porque me guía, hombre, no maltrata a la mujer. Y sé que cuando él está en el café con sus amigos, da buey de banga que es un gran hombre, la en el cubico. Mal él sonó que él en casa es un marido, pero Dios no dorme, un día va a le dar castigo. Deja él con sus vicios, consejo de un amigo, tú eres independente, mujer tú eres valente, tú eres muy linda, y no tienes que sofrer, porque me guía, hombre, no maltrata a la mujer. Él no es hombre, así no es hombre, él no es hombre, así no es hombre, así no es hombre, él no es hombre, no es hombre, porque me guía, hombre, no maltrata a la mujer. Él no es hombre, así no es hombre, él 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 no es hombre, porque me guía, hombre, mamá, frata a la mujer. Él no es hombre, 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 él no es hombre. Gracias.